Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo capítulo 3 versículos del 14 al 16 Buenos días a todos Bienvenidos Vamos a orar a Dios antes de empezar a exponer su palabra que podamos sacar provecho en este tiempo donde Dios es quien realmente está interesado en que nosotros podamos ser llenos de su persona, de su Espíritu Santo Así que te damos gracias Padre porque eres un Dios bueno, bondadoso, paciente misericordioso para con nosotros Te damos gracias por tanta bondad Dios por tu fidelidad porque tú eres bueno en gran manera Dios si queremos alabarte, adorarte queremos ensalzar tu nombre y darte a ti la gloria y la honra de todo cuanto hagamos y digamos queremos que tú nos ayudes Dios y deseamos que tu Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones traiga lo que tú tienes para con nosotros a través de tu palabra expuesta y podamos honrar tu nombre por medio de la enseñanza a ti te damos la gloria y la honra en todo Dios y te pedimos que tú nos ayudes a estar atentos a la exposición de tu palabra Dios y ponga el deseo en nosotros de que tu nombre sea glorificado a través de tu bendita y santa persona en Cristo Jesús Amén Vamos a seguir con la exposición de Pablo a Timoteo esta primera epístola pastoral donde nos encontramos en un punto que es bastante relevante tocante a nuestras propias vidas a modo de aplicar esto en nuestras vidas cristianas porque está tratando con asunto que nosotros también tenemos la tendencia de olvidar a nuestros días cosas que Dios nos ha enseñado de un principio y que estamos viendo como también por medio de esta epístola nos está trayendo un recordatorio a nuestras vidas así que para situarnos un poco en el contexto ya César nos expuso un poco el capítulo 1 que hemos expuesto y de manera un poco resumida para que podamos situarnos ahora en este inicio del capítulo número 2 el capítulo número 2 que estamos exponiendo es el primer punto de los cuatro puntos que vamos a exponer desde el versículo número 1 del capítulo número 2 hasta el capítulo número 3 el versículo número 16 y dentro de ese texto en su contexto nosotros vamos a estar viendo puntos diferentes desglosando cuatro grandes verdades la primera que vamos a ver desde el versículo número 1 al 8 es la importancia de la oración eso es lo que estamos viendo y solamente para recordar lo que seguiremos viendo será un segundo punto que es el versículo del 9 al 15 que estará tratando con lo que es la función de las mujeres como la Biblia enseña a las mujeres también a nuestros días cómo es que tienen que vivir en este tiempo donde todo está cambiando donde aparentemente todo el mundo tiene libertad para hacer lo que quiera bueno la Biblia nos está dando principios para este tiempo para con las mujeres y también veremos un tercer punto que entonces tiene el compendio del versículo número 9 seguimos el capítulo número 2 hasta el versículo número 15 y en este contexto el apóstol estará enseñándonos lo que es la relevancia o esa función que tienen los pastores dentro de la iglesia o sea los requisitos de los pastores o sea que la Biblia también nos enseña a quienes somos pastores cómo debemos de vivir dentro de la iglesia ese será un punto bueno cuál es nuestro testimonio aquí en esta tierra dentro del ministerio así que la Biblia tiene para quien de nosotros una enseñanza y el cuarto punto que estaremos viendo que serán los versículos del 14 al 16 ya en el capítulo número 3 nos encontramos entonces estaremos viendo la razón general de lo que es digamos esta carta esa razón general y central de esta carta el punto número 3 no sé si dije será el capítulo 3 del versículo del 1 al 3 cuando habla de los requisitos de los pastores bueno y dentro de ese compendio de la exposición de esta de esta parte primera que vamos a ver está hablándonos el apóstol sobre la importancia de la oración y esto es algo que para mí es algo muy importante que nosotros estemos prestando atención porque si nos damos cuenta vamos al capítulo número 1 no sé si se nos leyó desde el 1 al 8 se leyó vamos a tomar lectura del 1 al 8 que es este primer punto para tener un poco cerca del contexto de lo que estamos exponiendo y dice en el versículo número 1 exhorto pues ante todo que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres es un punto muy importante pero luego dice por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre quien se dio a sí mismo en rescate por todos testimonio dado a su debido tiempo y para esto yo fui constituido predicador y apóstol digo la verdad en Cristo no miento como maestro de los gentiles en fe y verdad por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones habíamos tomado un poco este contexto que es importante nosotros podemos apreciar que realmente lo que nos está enseñando es la importancia la relevancia de la oración ahora quienes somos cristianos pudiéramos preguntarnos a nosotros mismos como es que está nuestra vida de oración delante de Dios porque si hay algo que trajo la falsa enseñanza por medio de estos falsos maestros a la iglesia de Éfeso es que ellos dejaron de orar ahora no dejaron de orar en el sentido de que los judíos y los prosélitos seguían orando para sí mismos ellos como que habían monopolizado a Dios para con sus vidas habían excluido verdad a lo que tenía que ver los gentiles todos los hombres para ellos no era algo aceptable en la iglesia entonces Pablo viendo este error que estaba radicando en esta iglesia es el motivo por el cual vimos el versículo número uno exhorto para caleo en griego es una persona que está a nuestro lado ayudándonos con palabras verbales y enseñándonos exhortándonos lo que debemos de hacer tocando lo que es lo correcto entonces alguien a nuestro lado para motivarnos con palabras pero lo que exhorta el apóstol Pablo dice pues ante todo que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres dijimos que lo que tiene que ver con rogativas esos ruegos tenía que ver con algo muy específico con una necesidad y es que el ser humano todo ser humano tiene la necesidad de ser salvo y solamente puede ser salvo por medio de Jesucristo porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre porque Jesucristo es el camino la verdad y la vida porque nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo porque sin Cristo no hay salvación amén entonces de todos los hombres vemos que el apóstol Pablo está diciendo que esta es la manera como la iglesia debe de responder esto es lo que estaba deteriorándose en Efeso como resultado de las falsas enseñanzas de los falsos maestros como era Jimeneo y Alejandro entonces el apóstol Pablo está aquí sacando este error a la luz para ser tratado de manera obediente por medio de la iglesia y como se trata orando por todos los hombres Dios no hace excepción de persona el Dios de la Biblia nos enseña con bastante claridad dice porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo un ingénito para que todo el mundo que en él crea no se pierda más tenga vida eterna ese es un texto que no podemos tergiversar o no debemos hay quienes lo tergiversan Dios ama al mundo el mundo está muerto en delitos y pecados pero dentro del mundo hay personas que estamos respondiendo al llamado de Dios por medio de Cristo Jesús y la única manera es a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo es una gran verdad universal para todos así que quienes escuchan el evangelio tienen un gran privilegio pero como cada gran privilegio conlleva una gran responsabilidad a la misma vez que escucha el evangelio el evangelio es poder de Dios para salvación tú debes de responder a ese llamado por medio del evangelio de Jesucristo esa es tu responsabilidad en esta tierra y si no responde a este evangelio de la gracia de Dios tendrá consecuencias ¿por qué? porque dicen hebreos capítulo número 9 en el versículo número 27 que está establecido que el hombre muera una sola vez pero después de esto es el juicio ¿cómo te encuentras si no tienes a Cristo? destituido como dicen Romanos 3.23 de la gloria de Dios ahora ¿cómo puede ser justificado? dicen Romanos capítulo 5 versículo número 1 justificado pues por la fe y solamente por la fe es que tendrás paz para con Dios y es por medio de Cristo Jesús así que al oír la palabra dice Romanos capítulo 10 versículo número 17 la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios la palabra de Dios está exponiendo el plan de Dios para toda la humanidad en Cristo Jesús no hay excusa dice Pablo en Romanos capítulo número 1 ningún hombre tiene excusa delante de Dios entiende por favor que si partes de este mundo y no tienes a Cristo te espera una condenación eterna eso es amar a las vidas algunos dicen eso es muy duro a nuestro día pues eso es una mentira una herejía la vida nos enseña que si amamos de verdad con el amor con el que Dios nos ha amado tenemos que exponer el evangelio que muchos tratan de opacar de tapar no tenemos un compromiso con los hombres precedentes antes que con Dios es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres pastor que predica o el predicador que sea un predicador fiel predicará la palabra de Dios mostrando a los hombres que sigan a Cristo que ese es el camino que respondan al evangelio porque hay grandes consecuencias por toda la eternidad si no obedeces a lo que escuchas así que hoy tenemos un gran privilegio pero si no tienes a Cristo Dios está volviendo nuevamente a darte la oportunidad para que respondas al evangelio no para que siga disfrutando separado de Dios sino para que pueda responder ese evangelio de la gracia de Dios tomando nuevamente el tema que estamos hablando Pablo ve que todo esto se había perdido los hombres estaban simplemente haciéndose como una élite especial solamente judíos los prosélitos son los gentiles que se convierten al judaísmo y los demás hombres ni siquiera oramos por ello y dentro de esa idea es que Pablo sigue diciendo en el versículo número 2 no solamente por todos los hombres sino que ahora está escogiendo dentro de todos los hombres a quienes nos cuesta orar por las autoridades en el contexto bíblico está hablando en el ámbito político secular los gobernantes quienes dirigen y dentro de esta verdad nosotros debemos de reconocer que esto es algo que a veces también a nosotros nos cuesta ahora viendo un poco el contexto histórico del que estamos tratando esto era algo muy directo no era cualquier cosa hubo un emperador romano llamado Nerón que gobernó desde el año 54 después de Cristo hasta el año 68 después de Cristo en este tiempo quien estaba siendo gobernado por Roma por Nerón Nerón era un emperador déspota cruel era un hombre anárquico era un hombre hostil a todo lo que tenía que ver con Dios era un hombre malo era un hombre que planeó incendiar toda Roma eso ocurrió en el 64 según los libros de la historia de la iglesia y culpabilizó a los cristianos para que los cristianos fueran combustible para alumbrar toda la ciudad de Roma y si tú lees la historia desde el primer siglo algo que yo siempre aconsejo que es muy bueno que pasemos un tiempo de nuestra vida cristiana yo digo y aconsejo apártalo para saber la historia para saber la historia de la iglesia que rico que bueno es eso cuanto ánimo da a nuestras vidas cuanta enseñanza vemos nosotros en ello así que cuando Pablo está diciendo en el versículo número 2 por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad en medio de las hostilidades veamos al mismo apóstol Pablo que retoma este principio diciendo ahora orad por Nerón eso es lo que está diciendo el texto tenéis que orar por quienes no amáis o por quienes os cuesta orar a esa persona que no aceptáis orar por él tú y yo debemos de hacer lo mismo en nuestros días dijimos el otro día hay un gobierno que particularmente a mí no me gusta para nada pero la vida nos enseña que reusemos en el sentido de aborrecer a esa persona ese gobierno debemos de orar por las autoridades eso es un principio bíblico y doctrinal eso no significa que estemos de acuerdo pero lo que nos enseña la palabra es que oremos por quienes están en autoridad y eso es lo que tú y yo debemos de hacer la pregunta que hicimos el otro día a modo retórico estás orando por las autoridades estamos orando por quienes están gobernando el país de España donde nos encontramos oramos por ello porque si no es así debemos de hacerlo y eso es un mandato que nos está enseñando la Biblia en Romanos capítulo 13 versículo número 1 nos está enseñando una específica y categórica que oremos por los que gobiernan no podemos sacar este pasaje de las escrituras ahora vimos un punto antes de avanzar en el siglo segundo en el siglo segundo a modo histórico y esto es historia de la iglesia un hombre tertuliano un teólogo prolífero de su época y él nos está enseñando cómo él vivía sus días en el segundo siglo de la era cristiana y vimos cómo él oraba por los gobernantes por quienes dirigían a pesar de mucho sufrimiento de muchas adversidades él obedecía la palabra de Dios y tertuliano escribía a modo general cómo la iglesia seguía orando por las autoridades en sus días y eso es algo que la propia iglesia nos está enseñando teófilo de Antioquía este era un apologista del siglo segundo y vimos también parte de la historia cómo él también nos enseña la misma cosa a sus días si había algo que había ante tantas adversidades del gobierno secular del mundo no dejaba a la iglesia de orar por ellos y nosotros los cristianos a nuestros días en el año 2024 debemos de seguir haciendo lo mismo nos guste o no nos guste el problema está cuando nosotros no obedecemos lo que Dios nos enseña a obedecer así que si queremos estar respaldado por la autoridad de la palabra de Dios nosotros debemos de obedecer lo que Dios nos enseña y a modo conclusivo vimos algo que estos hombres nos están mostrando nuestros días y nos anima a ver estas cualidades o características que nosotros podemos ver y aunque hay muchas que pudiéramos cotejar por la propia palabra de Dios vimos cinco y de las cinco que vimos la primera es que tales hombres de este segundo siglo de la historia de la iglesia a nuestros días eran hombres que podemos ver que vivían como cristianos piadosos bajo la influencia de la verdad ahora cuando decimos algo conclusivo esto es con mis palabras no tiene validez si no ponemos un texto que avale esta conclusión por eso es que puse segunda de Timoteo capítulo 3 versículo número 12 y Pablo la segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo número 12 dice en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos entonces cuando esta iglesia estaba siendo perseguida ellos eran hombres que estaban viviendo bajo esta influencia de la piedad porque sus vidas estaban mostrando que seguirían a Cristo a pesar de las adversidades y hostilidades del gobierno secular en sus días entonces el tipo de cristiano piadoso que estaban viviendo bajo la influencia de la verdad otro punto que vimos que eran cristianos que guardaban el mandamiento de Dios para ello si vemos algo importante que podemos sacar tocando una aplicación a modo que nosotros debemos de hacer es que para ello era revelante lo que enseñaba la escritura tocante a hacer lo que Dios dice y en el salmo 119 en el versículo número 11 nos enseña el salmista que en mi corazón he guardado tus dichos o he atesorado tus dichos o tus mandamientos para no pecar contra ti así que nos encontramos con una élite un grupo de cristianos que guardaban el mandamiento de Dios en sus corazones con el fin y el propósito de no pecar contra Dios nos preocupa a nosotros este pensamiento aquí encontramos cristianos en el siglo segundo que no se justificaban por la crueldad de los políticos de su tiempo ellos rogaban a Dios porque vimos en la historia también como ellos decían yo sé que Dios está por arriba de esos políticos y Dios es quien pone a esos políticos y Dios es quien quita también así que Dios es un Dios soberano mira la soberanía de Dios es el aliento yo personalmente el aliento más grande que yo encontré en mi vida cristiana su soberanía como descansamos cuando entendemos que Dios es un soberano nos da una paz y un descanso nada nos puede turbar porque Dios es el Dios soberano créelo con todo tu corazón y serás un hombre firme en esa gracia en esa gracia a Dios pero otro punto que vimos que eran hombres también bien aventurados a tales cristianos como al fin de las bien aventuranzas Jesucristo en Mateo capítulo número 5 del 10 al 12 se dice bien aventurados sois cuando por mi causa os persigan os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo ufaos y alegraos porque también así hicieron antes con los profetas que con que con vosotros y como vivían en esta manera entonces también eran hombres bien aventurados ¿por qué? porque el sufrimiento tenía que ver por la causa de Cristo la persecución tenía que ver con la palabra de Dios entonces eran una iglesia bien aventurada cristianos también como la cuarta característica que vivían con ojos espirituales abiertos es un problema en nuestros días y el salmista mismo nos enseña en el salmo 119 versículo 18 abre mis ojos para poder ver las maravillas de tu ley mil años antes de Cristo la cronología del libro de los salmos nos está enseñando el salmista en el salmo y el capítulo más extenso de todas las escrituras tiene 176 versículos hemos dicho que es un salmo acróstico porque tiene 22 porciones de 28 versículos y es un salmo que cada una de las porciones que encabeza los versículos que son 8 en cada porción tiene en el orden alfabético hebreo es un salmo sumamente rico yo aconsejo de tanto en tanto orar este salmo tenerlo siempre en nuestras oraciones como nos enseña leyendo este salmo y es que nos enseña a orar si algo he aprendido con este salmo te enseña a orar apreciando lo que es la palabra la palabra es uno de los pasajes que más enseña al cristiano a orar personalmente si no lees compruébalo léelo te va a enseñar a orar porque tú estás viendo a un salmista orando con Dios y eso es algo muy especial y por último vimos que también eran cristianos que vivían con un buen limpio y buen entendimiento tenían un entendimiento limpio tenían un entendimiento bueno porque ellos obedecían este mandato de orar por las autoridades y vimos un versículo que avala también esta conclusión como es el salmo 111 en el versículo número 10 que dice el salmista buen entendimiento tienen todos los que practican mis mandamientos no los que hablan o conocen sino los que practican el mandamiento de Dios no es para saber es para obedecer es para que practiquemos y aquí vemos una iglesia en el siglo segundo que debe de animarnos nosotros en el siglo 21 para que nosotros hagamos exactamente lo mismo y no pongamos excusas para no para no orar entonces en continuidad vimos también que todo esto dice la propia palabra de Dios que es bueno porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador o sea esto es algo aceptable por Dios no tengamos la menor duda que Dios nos está enseñando seguid vosotros también orando por los que gobiernan sin dejar de orar por todos los hombres pero con esos todos los hombres nos acordemos de estar orando por quienes nos dirigen eso es lo que nos está enseñando ese pasaje porque agrada a Dios nos enseña de manera categórica versículo número 4 cual quiere y ahora manifiesta un querer de Dios Dios es quien quiere y es el cual quiere que todos los hombres y ahora entra nuevamente todos los hombres general el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la de la verdad todos los hombres pero es ahora cuando entramos en el versículo número 5 que trataremos hoy si Dios nos permite de exponerlo y nos dice el texto dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres quien es Jesucristo hombre todo eso es posible tu salvación y la mía y de la que en esta mañana quienquiera que seáis que no estáis en Cristo si tú obedeces lo que el Evangelio dice con respecto a nosotros y para contigo lo que demanda de ti y de mí vas a entender este versículo como un apreciamiento de la gracia de Dios muy profundo ¿es posible tu salvación? sí la pregunta aquí es ¿por qué es posible tu salvación? ¿por qué inclusive es posible la salvación de un gobernante? ¿por qué es posible la salvación de todos los hombres? sabemos que todos los hombres no serán salvos pero porque todos los hombres no se arrepienten en creer a Cristo si el mundo entero se arrepintiera y creyeran a Jesucristo como Señor y Salvador el mundo entero sería salvo el problema no radica en que el sacrificio de Cristo fuera deficiente o no fuera suficiente para salvar a todos los hombres ese no es el problema en el cual radica sino que la salvación de los hombres son rechazadas por dichos hombres y por tanto solamente se salvarán aquellos quienes se arrepientan y crean en Jesucristo ¿amén? así que el Evangelio sigue proclamando las buenas nuevas a todos los hombres como me gusta saber que todos los hombres tenemos una responsabilidad Dios es soberano nosotros somos responsables tenemos que responder al llamado del Evangelio por medio del mismo lo que nos está enseñando ahora no debemos olvidar que estamos dentro del mismo contexto de la importancia de la oración esto no está desvinculado de lo que estamos exponiendo seguimos en el mismo contexto pero ahora vuelve a hacer alusión el mismo apóstol Pablo aquí de todos los hombres y eso es importante y para que esto no quede divorciado en su contexto ahora el apóstol Pablo está vinculando como hemos visto los versículos precedentes a hombres mujeres esclavos libres siervos amos judíos griegos todos los hombres todos los hombres hombres ancianos todos los hombres es todos los hombres y eso es posible y está al alcance por lo que vamos a exponer en esta mañana por el sacrificio de Cristo por eso tiene posibilidad a nuestros días por una persona llamada Jesucristo y vamos a ver lo que es el Dios hombre como Martin Long Young definió esta doctrina cuando hablaba de Jesucristo como hombre el hijo del hombre decía que la mejor definición es una gran verdad es el Dios hombre porque Dios es Jesucristo es 100% Dios no nos movamos de ese punto y el es 100% hombre todo semejante a los hombres menos en el pecado eso es lo que se enseña tocante a la unión hipostática y es una doctrina muy importante que ya la hemos estudiado cuando hemos expuesto la primera carta de Juan tratando con este asunto en medio del gnosticismo pero porque Dios es hombre el Dios hombre es el que media es el árbitro que es lo que se relaja la palabra en griego es el que muere por ti y por mí que tú puedes ser sabio es por el valor de ese sacrificio que es Cristo Jesús porque Él es el Dios hombre y ese es el motivo por el cual Pablo enseña que esto es algo viable también a nuestros días para con todos porque hay un solo Dios eso es lo primero que nos enseña el texto porque hay un solo Dios piensa un poco desglosando este texto cuanto menos en dos partes y es lo que vamos a ver hay un solo Dios y hay también un solo mediador entre Dios y los hombres quien es el Dios hombre y eso es lo que estamos viendo en este texto porque esta conjunción causada es una causa nos está enseñando la conjunción enseña la relación que hay de las palabras que unen palabras o grupos de palabras que son semejantes y estamos atendiendo un poco esto una gramática un poco superficial para estudiar la Biblia en cuanto a los miércoles hemos estudiado pero es importante aquí no que hablemos de este punto pero que es ese porque tenemos que estudiar lo que nos está enseñando el texto nuevamente la definición de esta conjunción causada son palabras que unen que nos está uniendo este porque no podemos dejar lo que nos precede en su contexto y lo que nos está poniendo ahora por delante ese porque está concluyendo lo que viene diciéndonos no nos saca del contexto porque es una continuidad porque está uniendo el grupo de palabras a su contexto donde tienen la misma definición sigue hablándonos de cosas semejantes y entonces ese porque que también las conjunciones es puesto que ya o porque también o ya que puesto que eso es muy importante cuando tú y yo leemos la Biblia es muy importante de verdad el otro día dijimos que la gramática es importante tener algún conocimiento básico porque enriquece lo que estamos estudiando y no debemos ser orgullosos para descartar esto eso es de inmaduro debemos de enriquecernos con todo esto y es lo que estamos viendo aquí en esta palabra así que Pablo está uniendo todas estas palabras en su contexto para expresar la misma idea Pablo sigue con el mismo pensamiento y es ahí donde surge esta pregunta que debemos de hacernos cada quien de nosotros y que la propia palabra la exposición de ella debemos de ver que nos la está haciendo a todos en común porque el hombre puede ser salvo sin importar quién o cómo se ha dicho hombre porque es que nosotros podemos ser salvos porque debemos de responder a esa pregunta y sabremos el contexto de esta primera parte del versículo estamos estudiando de cómo saber estudiar la Biblia bajo lo que es el método inductivo y aquí podemos hacer la misma función el mismo trabajo de preguntar al texto pero esta es una pregunta buena que nos va a dar la respuesta a modo conclusivo en su contexto tú y yo vamos a entender y por qué es posible vamos a ver Romanos capítulo 3 versículo número 29 por qué todos los hombres por qué el hombre que se arrepienta puede ser salvo no es por el arrepentimiento que el hombre se pueda salvar si no hubiese habido un sacrificio por aquel quien murió en nuestro lugar por más que el hombre se hubiera arrepentido jamás sería salvo y por qué porque bueno cuando nosotros estudiamos lo que es la propiciación es una palabra un poco rara pero la propiciación es aquel sacrificio que aplaca la ira santa de Dios contra el pecador y el sacrificio Cristo es la ofrenda y el sacerdote que presenta la ofrenda a Dios él se entrega a sí mismo de manera voluntaria al Padre y ese sacrificio es perfecto porque él es 100% Dios y 100% hombre y es suficiente para aplacar la ira de Dios contra todo el mundo que ha pecado y el mundo que se arrepienta encuentra salvación en Dios porque Cristo es el sustituto esa muerte fue una muerte vicaria nos correspondía a nosotros morir en el lugar de Cristo sin embargo fue lo que Cristo hizo murió en nuestro lugar Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación gloria a Dios que bueno tiene motivo para estar contento tenemos si somos cristianos aleluya y si no lo eres sabes esta buena nueva que Dios te presenta que es lo que hay en ti que tú creas que Dios no te perdona y se dice ahí en el capítulo número uno venía de mí todos porque si vuestros pecados fueran rojos como la grana yo la volveré blanca como la nieve como esa blanca lana que es lo que hay el ser humano dice también Isaia está enfermo totalmente y habla expresando lo que es el hombre en todo su ser habla desde lo más alto de nuestras cabezas hasta lo más bajo de nuestros pies venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar mirad a mí y salvo todos los términos de la tierra aquí la clave está en Cristo no en el hombre es Cristo el que murió por nosotros y es Romanos 3.29 que nos quita toda duda que es lo que Pablo está tratando con ese error que había en la iglesia de Éfeso y deja a Timoteo para que enseñe lo correcto y en base a qué bueno o es Dios el Dios de los judíos solamente no es también el Dios de los gentiles y también de los gentiles no solamente de los judíos como enseñaba aquella iglesia de Éfeso los tales falsos maestros o de los prosélitos sino de los gentiles y el mundo entero se divide en dos definiciones sean judíos o gentiles a Dios no le interesa nada más es como Dios defina toda la raza humana quien no es judío nosotros si hay aquí un judío pues un judío pero quienes no somos judíos somos gentiles pero lo fuerte digamos lo incomprensible tocante a esta gracia de Dios es que tanto judíos como gentiles ambos tenemos el mismo asexo a Dios por medio de Cristo es lo que nos enseña la palabra de Dios mira como nos lo enseña Efesios capítulo número 2 versículo número 3 al 18 pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo porque el mismo es nuestra paz quien de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne la enemistad la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz habiendo dado muerte en ella a la enemistad y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca y dice el versículo número 18 porque por medio de él o sea por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu para que entendamos con otras palabras el mundo entero sin importar la raza la condición el mundo entero tenemos la oportunidad de entrar en el reino de Dios de dirigirnos a Dios porque Cristo es el camino y por medio del Espíritu podemos entrar por medio de Jesucristo que tú y yo podemos heredar el reino de los cielos Colosenses capítulo 3 Efesios filipense Colosenses capítulo número 3 versículo 10 y 11 y os habéis vestido del nuevo hombre el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío circunciso e incircunciso bárbaro cita esclavo o libre sino que Cristo es todo mira Cristo es todo Cristo lo abarca todo pero además también nos está diciendo en el versículo número 11 y en todos aquí habla del mundo entero de todos los hombres qué sacrificio tan especial qué valor tiene ese sacrificio para salvar al mundo entero si se arrepintiera no es cualquier cosa dice en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo número 4 en el versículo número 12 tocante la persona de Jesucristo nos está enseñando otra gran verdad donde dice y en ningún otro hay salvación hablándonos y apuntándonos solamente a Cristo porque no hay otro hombre dado a los hombres o debajo del cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos no hay Él es el único camino al Padre así que no hay otro hombre porque no hay otro Dios hombre porque no hay otro hijo eterno de Dios no la segunda persona de la Trinidad es el único tocante a la persona es la única tocante a la Deidad son tres en uno tocante en persona estamos viendo que son cada uno con su persona y su personalidad pero no hay otro en lo que nos enseña no hay un Dios para los judíos otro Dios para los gentiles no hay un Dios para los hombres otro para las mujeres no es un Dios para todos es lo que hemos visto aquí en Colosense ahora si hay un texto que por excelencia nosotros pudiéramos comprender lo que estamos exponiendo hemos visto en Juan 3 16 como Dios ama al mundo en una manera que no entendemos para que el mundo que crea Dios sea salvo por medio de Cristo Jesús así que esto es lo que Pablo está aquí tratando de resaltar tocante al error que había en Éfeso como consecuencia de las enseñanzas de los falsos maestros y ese es el motivo por el cual Pablo dice que oremos que roguemos que tengamos peticiones y acciones de gracias por todos los hombres inclusive por aquellos que están errados aquí incluida los falsos maestros también que pudieran convertirse o que pudieran ponerse la debida relación con Dios todos los hombres no sabemos creo que no entendemos el pecado como afectado a la raza humana en primer lugar que aquel pecado en el Edén por Adán y Eva fue directamente contra quien contra Dios y aunque es tan corto de lo que estamos diciendo contra Dios tiene una enseñanza que no hay como poder explicar en su profundidad esa totalidad de la expresión contra Dios cuando había entendido lo que había hecho con Bexabé en el Salmo 51 y entiende contra Dios es pecado contra ti contra ti solo es pecado esa repetición nos está enseñando la importancia cuando David vio su pecado por medio del profeta Natán contra ti contra ti solo es pecado y he hecho lo malo delante de tus de tus ojos alguien dijo y me gusta lo apunté aquí dice aquellos que en un intento de seleccionar solo algunos de entre los hombres para salvación y el resto para condenación tratan de hacer ver que Dios no ama a los pecadores pero si no los amase no podría amar a ninguno puesto que todos somos pecadores también si pensamos que solamente Dios es un Dios que ama a esos elegidos a esos escogidos que no sabemos nunca quién es Dios sabe y creemos que Dios no es para todo el mundo no es para los pecadores entonces tampoco nos está amando a nosotros quienes somos cristianos porque todos somos pecadores si no pecadores ahora hay acá la condenación porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús lo que bien sabemos es que tocante a esa salvación que tiene tres áreas en la vida cristiana cuando tú y yo somos justificados somos liberados de lo que es la condenación del pecado de eso no nos puede volver a condenar porque ya somos liberados de esa condenación en Cristo Jesús ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús hemos sido salvados de la condenación del pecado pero nuestros días estamos siendo salvados estamos siendo salvados de ese poder del pecado de esa manifestación del pecado aún en el mundo y Pablo mismo decía que en él habitaba todavía el pecado en sí el pecado ese que mora en mí así que si somos cristianos somos hombres redimidos por Cristo Jesús pero no somos totalmente redimidos porque ese es un punto en el cual solamente tendrá vigencia y será algo efectivo cuando estemos en la presencia de Dios cuando seamos glorificados ahora estamos en ese procesar de la santificación de Dios en el creyente donde este punto que estamos viendo es muy importante esa madurez de orar la oración define quiénes somos cada quien de nosotros Leona Ravenhill y yo también creo el otro día no recuerdo bien él decía algo muy importante quien fue un gran hombre de Dios que decía que el hombre cuando está orando no está pecando pero precisamente cuando el hombre no ora es que está pecando el hombre que ora no peca el hombre que peca es que no está orando somos llamados a orar con Dios por todos los los hombres y eso hablará de nuestra intimidad con Dios ahora el texto no solamente nos dice porque hay un solo Dios no nos dice solamente esta parte sino que sigue diciéndonos y también un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres pero vamos a ver este detalle Jesucristo hombre vamos a la primera carta de Corintios capítulo número 8 versículo número 4 al 6 por tanto en cuanto a comer de los sacrificados a los ídolos sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios porque aunque hay algunos llamados dioses ya sea en el cielo o en la tierra como por cierto hay muchos dioses y muchos señores sin embargo para nosotros hay y vuelvo a reiterar apóstol Pablo hay un solo Dios el Padre de quienes proceden todas las cosas y nosotros somos para Él pero mira lo que dice en continuidad y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros lo que está diciéndonos el texto que ese solo Señor Jesucristo es igualmente Dios como el Padre no es solamente un hombre mira como define un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas eso solamente puede provenir de Dios dice el libro de Hebreos quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder hablándonos de Jesucristo mismo y no solamente quien sustenta todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros es el que nos dio vida así que Jesucristo es Dios y eso es importante lo que nos está enseñando el texto un solo Dios es el Padre pero un solo Señor la palabra Kyrios en el griego es un solo dueño amo nosotros somos esclavos de Cristo es los doulos en griego somos siervos de Cristo hay un solo Señor es Jesucristo el Padre es Dios Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios es el Dios trino Juan capítulo 20 versículo número 28 cuando aquí Tomás está respondiendo a Jesús tocante esa incredulidad que había tenido precedentemente pero en el versículo número 28 hay un versículo muy importante aquí el detalle que nos dice respondió Tomás y le dijo Señor mío respondiendo a Cristo Señor míos aquí está hablando de un solo Señor es Cristo el Curios pero luego para que no haya ninguna duda por eso traté de poner este punto que es importante recordar y que establezcamos firme en nuestra fe cristiana Señor mío y Dios con mayúscula mío Jesucristo es Dios digo esto es relevante para poder entender por qué es tan importante y por qué es de un valor infinito ese mediador entonces Jesucristo es Dios sin lugar a duda en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo número 1 nos está enseñando que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios aquí nos enseña Jesucristo es Dios es el Hijo Eterno es increado y por toda la eternidad en plena íntima comunión con el Padre y Él se está presentando como el verbo de Dios en eterna unidad con el Padre lo que nos enseña también es que por tanto Él es también Dios en el principio no enseña tocante algo creado no Él es increado en la eternidad ese verbo que Jesucristo siempre fue Dios es y será Dios y si vamos al versículo 14 nos sigue enseñando lo que es el verbo y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre y eso fue algo lleno de gracia y de verdad así que ese verbo sin duda alguna pasamos al versículo 14 dice y aquel verbo fue hecho carne estamos viendo lo que fue el proceso de ese mediador a la hora de morir en la cruz el Hijo Eterno Dios Jesucristo ahora nos dice que fue hecho carne y que habitó entre nosotros entre los hombres en ese primer siglo por supuesto Colosenses capítulo 2 versículo número 9 dice porque toda la plenitud de la Deidad mira este versículo porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente ¿en quién? en Él y ese Él es Jesucristo vuelvo a reiterar porque toda la plenitud de la Deidad del Dios Trino reside corporalmente ahora recuerda que Jesucristo ahora ese verbo se ha hecho carne corporalmente nos está hablando que es el Dios hombre hasta entonces Jesucristo no había tenido un cuerpo pero la segunda persona Trinidad viene y rumpe en este mundo haciéndose hombre y entonces dice que toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Cristo Jesús estos puntos de verdad que son muy relevantes para entender quién es ese mediador cómo es algo tan grande que puede salvar al mundo entero si se arrepiente y a la misma vez cómo es una salvación segura terna de Dios con nosotros cómo puede ser eso porque es Cristo el Dios hombre donde reside toda la Deidad corporalmente en Cristo Jesús en la persona de Dios hombre porque Él es 100% Dios y Él es 100% hombre ahora puede ser visto Él puede sufrir como hombre y Él se presenta ahora al Padre en ese sacrificio por medio de una cruz donde va a ser inclusive maldito como consecuencia del pecado dice en Gálatas capítulo 3 versículo número 13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldito porque escrito estaba maldito era todo aquel que era colgado en un en un madero imagínate hasta qué punto el Dios hombre se hace maldito por ti y por mí esa maldición tiene que ver con el resultado del pecado fue hecho pecado por nosotros quien ni siquiera se halló engaño en su boca al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en la persona de Jesucristo según de Corintios 5 21 al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado y dice la preposición para para que nosotros los hombres todos los hombres pudiéramos tener la oportunidad de ser hecho justicia de Dios en la persona de Cristo Jesús porque ocupó tu lugar y el mío en la cruz ese es el mediador entre Dios y los hombres y antes de exponer la palabra mediador con la cual vamos a acabar es importante que leamos en filipenses capítulo número 2 versículo 6 al 8 nos dice el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente pero hasta la muerte y dice cual fue la muerte y muerte de cruz eso es importante para poder dar más claridad o arrojar más luz al texto que estamos estudiando de ese mediador este verbo poseía todas absolutamente toda la esencia y todos los atributos de la deidad Cristo Jesús era por completo el Mesías de Dios cuando habla de que se despojó a sí mismo hay quienes dicen que él se dejó o no tuvo aquellos atributos que poseía si por un solo momento él podía haber apartado los atributos de su vida entonces significaría no solamente que no era Dios sino que nunca fue Dios porque el seno de la deidad es indivisible no se puede dividir él no dejó nunca de ser Dios no él voluntariamente opacó tras una humanidad tras un cuerpo humano todos sus atributos de manera voluntaria fue él pero poseyendo todos los atributos porque el atributo que es la naturaleza de Dios es algo que acompaña que siempre ha existido no tiene un principio ni fin a lo que es la deidad del Dios trino al igual que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo los tres son unos uno en esencia tres en personas esto es muy importante ¿cómo es este mediador? ¿qué más podemos decir de este mediador? porque a veces hablamos del mediador como si fuera alguien que simplemente se pone y ya está está tratando de mediar con Dios y la humanidad para que las cosas salgan bien y aunque en cierta manera diga lo de verdad en todo eso no es toda la verdad ese mediador no fue cualquiera fue Jesucristo el Hijo de Dios quien va a morir por nosotros en esa cruz y solamente es él y solamente pudo ser él por eso es tan valioso ese valor que hemos dicho el sacrificio de Jesucristo en la cruz de un valor infinito y por eso es que tú y yo como pecadores tenemos la seguridad de que por medio de Cristo somos salvos ¿por qué? porque él satisfizo por completo todas las demandas de la justicia divina de Dios porque él dijo en la cruz tétel está y consumado es no se puede añadir nada más el sacrificio es perfecto Dios muere por hombres viles y pecadores hombres hostiles a Dios Dios muere en su lugar no merecemos tanto privilegio pero debemos decir gloria a Dios por ello gloria a Dios por ello es importante alguien dijo quien fue Juan Carvino dijo lo siguiente el hijo del hombre se hizo hijo de los hombres para que los hijos de los hombres pudiéramos llegar a ser hijos de Dios vuelvo a repetir el hijo del hombre Jesucristo siempre en singular se hizo hijo de los hombres para que los hijos de los hombres pudiéramos ser hijos de Dios se hizo hijo del hombre Dios se hizo hijo del hombre para que los hijos de los hombres nosotros pudiéramos ser esos hijos de Dios. Dice en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en él, le dio potestad de derecho, hijos de Dios. Vino a los suyos hablando de los judíos, los suyos lo rechazaron, como conocemos la propia historia. Y ahora en el ámbito gentil, tanto sean judíos como gentiles, dice que a quienes lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que hizo. Lo que fuese posible es por causa de que el hijo del hombre, quien es el hijo de Dios, vino a este mundo para que los hijos de los hombres pudiéramos llegar a ser hechos esos hijos de Dios. Y eso es algo muy importante. Por eso es el único mediador entre Dios y los hombres. Y nunca tendremos la suficiente comprensión para ver en su profundidad lo que realmente nos enseña esas palabras. Aunque creamos que es algo sencillo. El único mediador, vamos a concluir con esta palabra que es muy rica en su origen en el griego. Y que vamos a tratar de definirla de la manera más clara y contundente que podamos. Cuando hablamos del único mediador o la palabra mediador, y está claro, mediador es una palabra, un adjetivo, pues un sustantivo también, es algo muy importante que está definiendo lo que realmente lleva esa persona, el nombre de la persona, quien es Jesucristo. Ahora, esa persona es un mediador. Y cuando estamos hablando del único mediador, nos está dando esa definición de esa palabra, es algo increíble, es algo profunda. Por eso hemos tocado algunos puntos para poder ver lo que realmente nos enseña esta palabra. Cuando estudiamos alguno de los libros que hemos aconsejado del griego, del hebreo, el diccionario Vine, expositivo, que nos habla de las palabras hebreas y griegas, en el Nuevo Testamento, como fue escrito el griego, pero nosotros vemos que la palabra mediador es mesites. Yo he escrito, para no saltarme en ningún detalle, lo que realmente escribe o describe esta palabra. Mesite, que es la palabra mediador, es uno que va entre. Es una palabra compuesta de mesos, que es medio, y eimi, que es ir. Ahora, uno que va entre, dos, va en medio. Es curioso, porque esta palabra, en Jota, en el capítulo número nueve, en el versículo número treinta y tres, cuando Jota está respondiendo a uno de sus amigos, quien era Bildad, él usa esta palabra y está hablando de que, ojalá hubiera un árbitro, dice, esa es la palabra en el hebreo mediador, que mediera entre ambos, que estuviera entre nosotros. Y es por eso que dice, no hay árbitro entre nosotros, que ponga su mano entre ambos, como diciendo, ojalá hubiera, necesitamos a alguien quien medie, arbitre entre nosotros. Y eso es lo que no había, y es lo que responde, en este caso, Jot, habilidad. Pero lo que nos enseña es, en estas dos palabras, algo muy importante. Y en el Nuevo Testamento se usa de dos modos. Nosotros vamos a ver la que realmente es concerniente, a primera de Timóteo, capítulo dos, versículo número quince, dice, uno que media entre dos partes, con vistas, a conseguir paz. Eso es lo importante que nos está enseñando esta palabra, un punto de ello. La salvación de los hombres demandaba que el mediador poseyera, atento a esto, la naturaleza y atributos de aquel quien él actúa, y que asimismo participara de la naturaleza de aquellos en favor de los que él actúa, excepto el pecado. Y solamente estando a la vez poseído de la deidad y de la humanidad, podría él abarcar las demandas del uno y las necesidades del otro. Además, la demanda y las necesidades podrían hallar su satisfacción, solo en aquel que, siendo él mismo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio de expiación en favor de los hombres. Cristo es el mediador de mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Dice en el libro de Hebreos, capítulo ocho, versículo número seis. Concluyendo, definiendo, parafarseando esta conclusión, lo que nos está enseñando esta definición de la palabra mesite, que es mediador en el griego, uno que en medio no queda entre ambos, es que nadie podía mediar, en este caso, delante de Dios. Ningún hombre podía mediar delante de Dios, a menos quien estuviera siendo el mediador, quien está en medio de ambos, poseyera la naturaleza de aquel que demanda, quien es Dios, y también las necesidades del otro, quienes somos nosotros los hombres. No hay, por eso dice, no hay otro mediador. Hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es solamente Jesucristo, hombre, quien poseía la naturaleza de Dios porque él era 100% Dios y a la misma vez la naturaleza del hombre porque era 100% humano. Y solamente de esta manera podía satisfacer las demandas del uno y las necesidades del otro. ¿Entendemos esto? No lo sé cómo lo entiendes, pero esto es algo tremendo. Cuando uno estudia la expiación o la redención, en los 66 libros de la Biblia del Génesis, en la primera promesa mesiánica, en Génesis 3.15, hasta el Apocalipsis número 21, uno puede ver la grandeza de un Dios que ha tenido una gracia inmensa con los hombres hasta dar punto de ser el mediador. Pero ese mediador no estaba mediando con palabras. Ese no es un mediador que está arbitrando con palabras. Mira, Padre, lo que pasa es que la raza humana ha pecado, pero me están diciendo de que no lo van a hacer más. Bueno, Dios me ha dicho al Padre que vosotros, lo que tiene que ser es portaros bien. No, no, eso no lo dice. Ese mediador muere. Ese mediador muere. Y hay salvación porque Cristo muere. Cristo nació para morir. Y lo que realmente haya contentamiento, placer, satisfacción en el carácter del Padre, en su presencia, precisamente es que el mediador que está mediando entre Dios y los hombres, es ese Dios hombre que muere por el pecador, que muere por nosotros. Así que es un mediador que muere por nuestros pecados y resucita para nuestra justificación. Dos versículos en Hebreos, capítulo 9, y acabamos. Versículo número 15. Vamos a ver, por tanto, cómo Cristo actúa como garante, porque es lo que nos está enseñando el libro de Hebreos. Cristo está actuando como el garante. Ese es el mediador que estamos viendo y que es del mejor pacto. Dice que es establecido sobre lo que es mejores promesas. Pero dice en el capítulo 9, versículo número 15. Y por eso, Él, hablándonos de Cristo, es el mediador, y ahora dice, de un nuevo pacto. A fin de que, habiendo tenido lugar una muerte, una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa, mira este detalle, de la herencia eterna. De la herencia eterna. Lo decimos muchas veces y como nunca hay que seguir diciéndolo. Tenemos que poner nuestros ojos en las cosas eternas. No seamos necios. Esto se acaba. De verdad. Nuestros ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poner la mira en las cosas de arriba. Esa palabra foroneo en griego, la palabra mira, dice, poner la mente, poner los pensamientos, poner vuestros planes enfocados, que vayan en sintonía con las cosas de arriba. Que podamos confesar nosotros aquí en la tierra las mismas cosas. Homologeo en griego. Las mismas cosas que nos está dando el cielo. Y eso es algo que nos debe de hacer ser diferentes en este mundo. Andando con esa seguridad que dice este versículo. La promesa de la herencia eterna. Pero hubo una muerte. Para que viniera ese nuevo pacto, la palabra vered, para que hubiera un nuevo pacto, un nuevo convenio, tuvo que morir el testador. Tuvo que morir Cristo. Así que él es el mediador. Que está mediando a través, dice, de una muerte. Para que nosotros podamos recibir una herencia que dice que es eterna. Eso es lo que nos está enseñando. Dicho esto, el nuevo testamento que leemos, que es el nuevo pacto, nunca comenzó en Mateo 1.1. El nuevo testamento, que es lo que vamos a hacer hoy de manera simbólica a lo que es la Santa Cena, solamente es establecido por medio de la sangre de Jesucristo. Es ahí donde empieza el Nuevo Testamento. No en Mateo 1.1, no. En la muerte de Cristo es que hay un nuevo pacto. La Santa Cena está hablándonos de lo que iba a acontecer y hay un nuevo pacto porque hay un derramamiento de sangre. Dice Hebreos capítulo 9, versículo número 22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, el nuevo pacto se establece en lo que es la sangre de Jesucristo porque muere aquel quien es el mediador. Ahí comienza. Esta sangre es derramada para la remisión de los pecados, dijo Jesús cenando con sus discípulos para el nuevo pacto. Es ahí donde se establece. Y por último, Hebreos capítulo número 12, versículo 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada, nos sigue recordando la muerte, y a la sangre rociada de Jesucristo, quien es el mediador del nuevo pacto que habla mejor que la sangre. A ver, es una sangre rociada que habla y sigue hablando, sigue hablando, diciéndonos que Él es el mediador del nuevo pacto porque derramó su sangre, murió a favor de los pecadores. y a la misma vez satisfizo la demanda de la ley perfecta de Dios. Así que cuando Pablo dice porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, es algo que debemos de apreciar con todas nuestras vidas y reflexionar de manera muy concienzuda en lo que nos está enseñando ese texto y poder ver la profundidad del mismo de lo que nos está enseñando a favor de la humanidad. Él fue Dios y Él fue hombre. Ahora es el Cristo glorificado. Él sigue estando por toda la eternidad en algo, en una condición que nunca tuvo. Él está ahora siendo 100% Dios, 100% hombre. Él es el Cristo glorificado a la diestra del Padre y aún sigue llevando aquellas marcas de la cruz como lo vio Juan en la isla de Palmos. Entonces es algo tan grandioso lo que nos está enseñando este texto que debemos de tener esa detención en lo que venimos estudiando y ver lo que nos está enseñando la misma palabra de Dios porque hay un solo mediador o hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús hombre. Lo dejamos aquí pero luego veremos el domingo que viene si Dios permite donde nos enseña dice quien se dio a sí mismo en rescate por todos testimonio dado a su debido tiempo y para esto dice Pablo fui constituido predicador y apóstol digo la verdad en Cristo no miento como maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo se incluye en ese ministerio para presentar este principio esta doctrina esta verdad de la grandeza de un Dios que quiere salvar a todos los hombres si todos los hombres se arrepintieran. Amén. Pues te damos gracias Padre. Gracias por por la exposición de tu palabra que nos alumbra nos hace entender tu verdad y poder recordar en esta mañana donde vamos a participar de la Santa Cena como tú cuando nos enseñas de este mediador quien fuiste tú mismo cuando tú mueres en esa cruz jamás nunca dejaste de ser Dios eso es algo que debemos de entender con con mucha claridad nunca dejaste de ser hombre tomaste esa naturaleza que hoy en día estás en el cielo junto al Padre como el Cristo glorificado Señor cuando tú mueres en esa cruz está muriendo por toda la humanidad de una humanidad que cuando recibe el Evangelio recibe tu propia vida en sus propias vidas son salvos de una manera inigualable y eterna gracias porque hoy queremos participar haciéndole el recordatorio de esta Santa Cena de lo que fue tu cuerpo entregado en la cruz como símbolo de lo que es el pan y queremos tomar de ese mosto también como símbolo de lo que es tu sangre derramada en la cruz por nosotros gracias porque vemos con tanta intensidad que en ese tiempo tú dijiste a tus discípulos cuánto he deseado comer con vosotros esta cena antes de que padezca ese es un deseo intenso que solamente puede mostrarnos un amor incomparable oh Dios gracias gracias por esta salvación tan grande que no debemos ignorar que no debemos olvidar que no debemos despreciar gracias Padre Santo a ti te damos la gloria y la honra por ser tan bueno con nosotros te pedimos que tú te manifieste con poder aquellos corazones que siguen siendo corazones duros que se resisten a una salvación de gracia por sus vidas y que demanda que el hombre se arrepienta realmente de todos sus pecados creyendo que aquel quien muere en la cruz por él es el Dios hombre muriendo por sus pecados y resucitando para su justificación y porque esto fue algo que fue consumado es algo que al día de hoy tiene efectividad para los hombres que se arrepienten y creen en Cristo en el nombre de Cristo Jesús amén Padre amén y creyendo en Cristo